... ...si hay un sonido que anticipa la fiesta aquí en Cabezuela... ...es este, es el chiscar de las trallas de los Quintos y Quintas... ...que abren paso a un fluido desfile de peñas... ...hasta la Plaza del Pueblo. Aguantando los nervios les esperan ellos, Antonio y Aurora Berzal... ...dos jóvenes hermanos que han dejado por unas horas aparcado el traje de peña... ...para encargarse de pregonar sus fiestas, incrédulos todavía... ...ante el papel que van a desempeñar. Llamó la alcaldesa a nuestra casa y nuestro padre, haciendo la gracia... ...nos dijo, ir a casa de la alcaldesa que no sé qué habéis hecho, que no sé qué habéis hecho... ...y claro, llegamos allí y nos saltó con eso y pues una alegría increíble. Para nosotros mucho orgullo el hecho de que el pueblo nos ha elegido como pregoneros... ...los que abren las fiestas del pueblo. El pueblo pues ha sabido darnos esta oportunidad que nos ha encantado... ...y no nos lo esperábamos tampoco. Campeones de taekwondo acostumbrados a llevar el nombre de su pueblo por bandera... ...juntos, como no podía ser de otra manera... ...en el pistoletazo de salida a la fiesta. Siempre vamos los dos hermanos, o sea, de todos los campeonatos... ...yo sin ella, yo no podría salir a competir. Saber que tienes a tu hermano fuera y que te está animando y pues te da mucha más fuerza. Protagonizarán un intenso y extenso pregón con tiempo para recortar anécdotas... ...pasados y presentes y sobre todo lleno de agradecimientos para todos aquellos... ...que desde aquí, en este tiempo, les han ayudado a cumplir su sueño. Por darles las gracias, que disfruten de las fiestas y que gracias a todos nuestros amigos... ...que en cada campeonato son ellos los que han estado detrás. Darles sobre todo las gracias por todo el apoyo porque sin ellos... ...ahora mismo aquí no estaríamos presentes, ninguno de los dos. No decimos cantando, venamos a esta tierra, no decimos bien alto, somos de una estrella. Cabezuela tiene algo especial e inconfundible, además del deje o acento característico... ...por el que nos reconocen los de fuera cuando hablamos. Y creemos que para cada uno de los que nos lo estáis escuchando también lo tiene. Pero lo mejor que tiene a la alcaldesa es sucederlo, sí, o nosotros los de los mejores. Coincide con ellos la alcaldesa. Cabezuela, si es, hay importantes, fundamentalmente es por sus gentes. La gente de Cabezuela es una gente acogedora, participativa, que está deseando que empiece la fiesta. Unas fiestas son una responsabilidad muy importante para el ayuntamiento, pero desde luego estamos encantados... ...porque la asociación de peñas, todas las asociaciones del pueblo colaboran, tanto en las jornadas culturales... ...como en el programa festivo. Y en este destaca. Cabezuela tiene dos elementos diferenciadores del resto de los pueblos. Primero, su ofrenda al Cristo, el día del Cristo por la tarde se hace una ofrenda... ...o donde la gente dona, por ejemplo, alimentos, dona cochinillos, dona una serie de cosas que hacen manualmente... ...para que la gente luego se subasta y el dinero que se saca, se saca para la cofriría de Santo Cristo. Pero también tenemos algo muy especial como es la sifonada. Nuestra peculiar sifonada que inunda la plaza de color, de luz, de música... ...y la verdad es que este año la asociación de peñas y el centro cultural lo van a dividir en mini sifonada... ...para los niños pequeños y la gran sifonada para los mayores se ha convertido, digamos... ...en la fiesta y en el acto, digamos, más peculiar. Y a raíz de ahí, pues el centro cultural y las peñas, pues todos los años lo organizan. Nos encargamos de varias actividades culturales, entre ellas furor, fútbol, gincana para los niños pequeños... ...charangas para el vermú, para por la noche, una disco móvil y... ¿Y la sifonada? La sifonada consiste en una batalla acampal que organizamos aquí en Cabezuela... ...y donde la única norma es empaparnos, consiste en sacar 1500 sifones para mayores y 200 para los peques... ...porque hay una mini sifonada para que ellos disfruten. La plaza la dividimos como en dos zonas, una para los peques y otra para los mayores... ...y la idea es que los peques no se metan en la de mayores... ...y consiste en eso, en mojarnos y en pasárnoslo bien mientras bailamos con la charanga. Empezó hace 24 años, dicen que llegó un camión y se dejó las puertas abiertas... ...y llegó la gente y la broma típica y de ahí salió. Son los actos centrales de unas fiestas que comienzan con estas palabras. Todos somos y todos debemos sentirnos cabezolanos... ...y para todos, para todos es esta fiesta, así que a disfrutar de ella. Pero este año hay algo distinto para todos nosotros, los quintos, los quintos del quince... ...sí, los de las pintadas en el suelo del camino rural. Estas son nuestras fiestas y aunque nos falte nuestro gran tsunami... ...sí que nos matan todas sus ganas para que podamos aguantar en estos días como unos campeones. ¡Ah, que viva el motor quemada! Y ahora sí, quintuchos, ahora sí, ya suena decir que se va a liana de San Amaro. Palabras que dan paso al chupinazo y con él quedan inauguradas las fiestas en cabezuela. Animar a todos, a todos los segovianos, a todas las segovianas que pasen por cabezuela... ...porque desde luego no se les va a olvidar. AQUistä, a todos los textos en cabezuela.